Documental Estudio TV, hoy un programa dedicado a una reina, Cosire Rodríguez. Conoceremos su historia, su vivencia y lo que significó para ella el polipor de mar. Gracias por cruzarme la entrevista. Gracias a ti, Apolenari, a todos los que siguen tu canal y todo lo que estás haciendo en él. De verdad que para mí es de gran alegría que me hayas solicitado hablarte un poquito de lo que ha sido mi carrera en el polipor toda una vida. Y nada, aquí estoy a tu disposición. Muchas gracias, para mí es un honor saber que eres una guerrera, una luchadora. Quiero hablar un poquito más de tu inicio, que la gente conozca, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de un barrio llamado La Bafies, en San Cristóbal, la primera provincia del sur. Muy orgullosa, claro está, de ser una sureña. Una personalidad privilegiada, gracias a Dios. Gracias a Dios, empecé en mis servicios en la escuela. Estudié siempre en escuelas públicas, orgullosamente. Mi primera escuela se llamó Escuela Pablo Varinas. Ahí puse desde el primer año hasta el sexto grado. Ahí empecé con un entrenador de mi barrio, de mi pueblo, quien era el profesor de Educación Física en ese momento, y que Dios en ese momento lo tiene en un buen lugar, el señor Domingo Andújar, él tenía un grupo en la escuela de voleibol, de la escuela de Educación Física, y de ahí vio que habíamos alguna muchacha que, independientemente de que nos gustábamos, pues teníamos un buen prototipo para jugar esta disciplina. Independientemente de eso, yo era la chica alta de la escuela, con poca edad, entonces yo jugaba a los sextos, yo corría, yo reclamaba en los actos, siempre fui una persona muy activa y que gustaba mucho, pues, estar donde me necesitan y donde, pues, creo que debo estar. Y siempre fui útil en cuestión de desarrollo deportivo, actos de mis escuelas, en donde, por toda la que pasé. Entonces, ahí empezó Cosiris, con el profesor Domingo Andújar, luego, de manera formal, también jugó de los sextos, en un club que se llama Los Buitres, también de mi pueblo, y llegué aquí de una manera bastante jocosa y sorpresiva, porque había un torneo en el polideportivo de San Cristóbal, y el equipo de Mirador iba a jugar voleibol para allá, y ese día, yo coincidencialmente tenía práctica de baloncesto del club Los Buitres en el polideportivo. Pues, para no agotarle mucho tiempo en la historia, pues, surgió Liberarias, que mi abuelo, a nivel de voleibol, pues, se interesó, me vio el tamaño, las condiciones, y me vio tirando pelota, cuando estaba finalizando el entrenamiento de los Buitres, que Mirador llegaba para el juego que tenían de voleibol. Y ese me acercó y me dijo, ¿por qué tú no vas a hacer esto? Es el deporte de varón. Yo le dije, no, yo lo juego, a mí me gusta, y no jugaba voleibol. Él me preguntó, yo le dije, sí, yo juego en mi escuela también. Me dice, ah, bueno, pues, desde hoy tú solamente vas a jugar voleibol. Y yo lo miré, como, ¿cómo así? Entonces me dice, sí, yo quisiera que tú, tú vives lejos. Yo le dije, sí, yo vivo un poco lejos. Pues, yo quisiera que tú me esperaras para cuando terminara el juego de voleibol, que tú lo veas, y yo acompañarte a tu casa para hablar con tus padres. Yo pensaba que él me estaba vendiendo sueños, como decimos ahora regularmente. Y no, realmente no me estaba vendiendo sueños. Pero yo algo me decía, quédate. Yo decía, Dios mío, pero ya va a ser la hora en la que tengo que estar en la casa. Mami me va a pelear, me va a dar una pela. Y me arriesgué, me quedé esperando. Él cumplió con su promesa, me buscó en las gradas, me dijo, vamos a tu casa. Entonces, recuerdo que andaba con más jugadoras en su carro, un carrito azul, lo recuerdo como ahora, pequeñito. Pero ahí no sé cómo entramos todas, pero entramos. Y recuerdo que estaba Mariluz Cruz, Miriam García, Coqui Pepín, esa generación que vivían en su casa porque eran de un pueblo. Bueno, entonces, este, cuando él llegó a mi casa, yo llegué. Mi mamá, mami te buscan. ¿Pero que yo te dije a ti que tú tenías que estar aquí a las cuatro y media? Mírala ahora. Mami te buscan. ¿Qué hiciste? ¿Qué sé yo qué? Yo le dije, no, mi madre, yo no he dicho nada, mami. Es un señor que le habla contigo, un señor que es profesora. Ah, ok. Pues ahí salió mi madre y le empezó a decirle a Joribel que todos los beneficios, ¿verdad?, que me estaba ofreciendo esta hermosa disciplina. Y se vio tentador. Yo misma estaba volando, pensando, wow, voy para la capital. Yo que nunca he ido a la capital. En fin. Una ilusión que al final, pues, se convirtió en toda una realidad y en la cual me gustaría volver a repetir. Quisiera volver a esos años en donde por primera vez fue visité el Centro Olímpico y en donde empezó una vida diferente para Cosiris y empezó lo mejor que me ha pasado. En tu vida. En mi vida. Qué bien. Antes de Chamaya. Es interesante, de verdad que es una historia muy emocionante y es bueno relatar eso porque la persona no sabe el sacrificio para llegar a ocupar cierta posición en la vida. Sabemos que tienes que, a veces, dejar tu familia, tienes que viajar fuera, tienes que levantarte temprano, hacer tu rutina, eso es una disciplina. Sí, claro. Y explicas sacrificio. Totalmente de acuerdo. Es muy doloroso a veces ver personas que te juzgan cuando pierdes un partido, personas que te juzgan cuando quizás se ven en la playa disfrutando con tu familia y hacen comparaciones de, ah, él también está haciendo esto, está haciendo aquello, pero no sabe lo que nos ha costado, ¿verdad? Llegar a donde hemos llegado. Y lo más terrible, no saben todo lo que uno vive como ser humano. O sea. Porque independientemente de que somos atletas de altos rendimientos, representamos el país, somos seres humanos. También nos enfermamos, se nos enferman familiares, se nos mueren familiares, y tenemos que levantarnos, sacarnos las lágrimas y seguir. Muchas cosas que la gente no sabe y que solo uno y nuestro alrededor, pues, conoce. Que a veces es un poquito chocante y doloroso, pero el mundo está así y es así. Qué bien. Bueno, sabes, para mí es un honor poder entrevistarte y conocer esos detalles que la persona debe desconocer. Osiris Rodríguez, cariñosamente, fuiste una ex-reina del Caribe y la reina del Caribe es un emblema de la República Dominicana y es algo que cuando se habla de ella es hablar de lo mejor en el polipor de mano. Así mismo es, un proyecto que inició formalmente en el 1994 y empezó, pues, a dejar sus huellas por todo el mundo. Acabé de destacar que nosotros hemos vencido potencias mundiales. Exacto. Nosotros que somos una isla pequeñita, una isla que es tan criticada y que tiene tanto defecto, pero que es la más hermosa y la más linda del mundo. Bueno, señores, vamos a hacer la segunda parte con ella y seguiremos aprendiendo más de lo que vivió en el polipor, representando su país. Seguro que nos contará grandes historias que vivió y alguna en especial. Así que no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!